Dos años después Amazon ha decidido renovar su Fire TV Stick, su dongle HDMI para disfrutar de contenidos como Netflix o en cualquier otro servicio de streaming y en este vídeo vamos a repasar cuáles son las novedades y qué se puede y qué no se puede hacer con este nuevo dispositivo. ¡Comenzamos! Empezamos si os parece por el Fire TV Stick 4K que como acabamos de decir es el más potente y el que más novedades trae. En el momento en el que estamos grabando este vídeo como es antes de la presentación del propio dispositivo no tenemos la hoja de especificaciones técnicas completa entonces no podemos profundizar ni en procesador ni en las cuestiones más técnicas pero sí podemos decir que es compatible con HDR, HDR+, con Dolby Vision y con 4K por supuesto así que es mucho más potente que el Basic Edition que era el que teníamos antes en el mercado que sólo llegaba hasta 1080p así que por ahí es un avance bastante interesante sobre todo en cuanto a calidad de imagen. Este Fire TV Stick 4K estará disponible desde hoy mismo 4 de septiembre en Amazon y se podrá comprar junto con el mando que tengo aquí en mis manos que ahora comentaremos las novedades que también tiene por 44,99€ es un precio de oferta de lanzamiento a partir de después que se acabe esta oferta serán 55,99€ y os dejamos aquí abajo en el cajón de descripción el enlace por si os interesa. ¿Y qué hay del Fire TV Stick que no es 4K el que es el estándar por así decirlo? Bueno pues mantiene la resolución anterior es decir hasta 1080p lo único que añade también el Dolby Vision en cuanto a precio y disponibilidad también se podrá comprar desde hoy mismo en Amazon el precio será de 24,99€ incluyendo también el mando así que es un precio bastante atractivo y después de esta oferta de lanzamiento el precio oficial será de 39,99€ os dejamos también el link en el cajón de descripción. ¿Qué diferencias hay entre el 4K y el que no es 4K aparte del 4K? Bueno pues como no tenemos como hemos dicho no tenemos la hoja todavía de especificaciones técnicas completa no os podemos decir con exactitud pero si Amazon lo que nos ha adelantado es que el 4K como es lógico por otra parte tiene un procesador más potente y por lo tanto en teoría debería mover con más agilidad y debería funcionar mejor que el estándar. Bueno vamos ahora con las novedades del mando que también se ha renovado y la principal es que incluye compatibilidad con Alexa en español por lo tanto podemos controlarlo con comandos por voz y podemos hacer cosas como pon la casa de papel Y otra de las novedades por supuesto es que aparte de que se puede controlar con el mismo mando como es lógico la reproducción es que en la propia interfaz de Amazon se incluye el contenido de Amazon Prime Video, de Netflix y en general de todos los servicios de streaming en todo el mismo carrusel como estáis pudiendo ver. Eso es alguna novedad bastante interesante porque no tenemos que salir de una aplicación de Amazon Prime Video para ir a la aplicación de Netflix y ver un vídeo de una serie o una película de cualquiera de estas dos plataformas todo está incluido aquí en la misma y eso es una novedad bastante interesante ¿Y qué más cosas podemos hacer por voz? Bueno acabamos de pedirle que nos ponga una serie de Netflix en este caso ahora le voy a pedir que me ponga una serie de Amazon que es The Voice y le voy a pedir que avance 4 minutos por ejemplo Pon The Voice nos enseña las diferentes opciones por si quisiéramos otra que no sea The Voice y que incluya a lo mejor algo parecido a The Voice le damos a The Voice Yo también te digo Avanza 3 minutos Bueno he dicho 4 pero he dicho 3 ahora ¿Ves? Y ha avanzado efectivamente esos 3 minutos ¿Más cosas que se pueden hacer con comandos por voz? Quiero ver películas de acción Esto es lo que he encontrado Y esto es también muy interesante porque en el carrusel de resultados que te ofrece te mezcla de los diferentes servicios de streaming que tú tengas y los que tú hayas incluido tus credenciales En mi caso por ejemplo aparecen series y películas en este caso de Netflix y de Amazon Entonces si aquí tuviéramos otros servicios incluidos con nuestras credenciales aparecerían en todo el carrusel también Importante lo de avanzar o retrasar un contenido por ahora solo está disponible en los contenidos de Amazon Prime Video pero lo que sí que nos ha adelantado Amazon es que llegarán este mismo año a finales tanto para YouTube como para Netflix como para RTVE a el servicio de la carta Otra de las novedades que tiene esta nueva versión del mando es que mezcla la tecnología de Bluetooth con la de infrarrojos para que podamos controlar la televisión pues cosas como subir, bajar el volumen o apagar o encenderla Aparte también será compatible con barras de sonido por ejemplo así que también podremos encender o apagar esa barra de sonido o subir o bajar el volumen ¿Qué otras cosas se pueden hacer por control por voz o en general con la interfaz? Bueno pues por ejemplo una de las cosas que a mí más me ha gustado aparte de por supuesto preguntarle por el tiempo no olvidemos que esto es a Alexa y le podemos preguntar todos los comandos que le preguntarías a Alexa normalmente una de las cosas muy interesantes es que le puedes preguntar cosas como ¿Qué echan en el cine? y aquí aparece una interfaz ¿Qué es una vez en Hollywood? dedicada en la que te ofrece las películas que hay ahora mismo en cartelera en los cines en este caso de Madrid porque detecta la ubicación y por ejemplo ¿Eras una vez en Hollywood? que es la última película de Tarantino damos y se nos abre también una ficha dedicada a la película en la que podemos ver el tráiler y si ya queremos ir a verla al cine le damos a horarios y aparecen los cines cercanos en este caso también de Madrid a los que podemos ir con los diferentes pases algo que me ha parecido bastante útil es bastante bonito y es sencillo en el futuro aunque todavía en España no está disponible también podrás comprar es decir que le puedes pedir a tu mando que quieres comprar agua y te realizará el pedido como si fuera cualquier otro dispositivo inteligente de Amazon ¿Más novedades? pues también podrás interactuar con otros dispositivos de Amazon como por ejemplo altavoces, termostatos, cámaras de vigilancia o de seguridad y por supuesto aquí no porque no las tenemos montadas pero si tuviéramos una cámara Ring por ejemplo en la entrada nosotros podríamos decirle enséñame la cámara principal por ejemplo que es el nombre que podríamos tener y aquí en nuestra televisión tendríamos las imágenes en directo esa cámara es bastante útil importante si tienes el dongle anterior la Basic Edition del 2017 este mando también será compatible con ella y de hecho Amazon ofrecerá un 50% de descuento a los usuarios que quieran renovar el mando o comprarlo nuevo si tienes la versión anterior del dongle algo que hay que destacar también es que esto de unificar todas las plataformas de streaming en la misma interfaz no solo se aplica al menú inicial sino que también se aplica a las sugerencias a las recomendaciones de contenido que la propia aplicación te irá haciendo y claro, aquí lo que nosotros le hemos preguntado a Amazon es mmm, tú tienes Amazon Prime Video es algo tuyo por supuesto y lo querrás fomentar de alguna manera entonces lo que preguntamos es ¿vas a fomentar más los contenidos de Amazon que los de Netflix? a pesar de que Netflix sea tu competencia y aquí lo que nos han respondido muy educadamente es que van a hacerte recomendaciones como las que vemos aquí en el apartado de mis vídeos basadas en popularidad y en tus gustos es decir, en el contenido que tú vayas viendo así que en teoría si tú ves más contenido de Netflix pues en teoría, decimos debería mostrarte más contenido de Netflix que de Amazon pero bueno, esto lo tenemos que probar más en profundidad interesante también es que si tenías la versión anterior del Fire TV Stick esta interfaz también va a llegar a tu dispositivo y no tendrás que hacer nada más que actualizar y será de manera gratuita así que muy bien aquí por Amazon y la última gran novedad es que todos los altavoces Echo a partir de la segunda generación también serán compatibles con Fire TV así que por ejemplo si tú estás en el salón de tu casa y quieres poner en tu habitación una serie de Netflix bueno, pues le preguntas a tu altavoz oye, ponme la casa de papel directamente Alexa, ponme la casa de papel y te la pondrá en la televisión de tu casa así que bueno, esa interconexión y ese ecosistema que está generando Amazon pues bueno, parece que lo está fomentando cada vez más pero bueno, fin del vídeo fin de las novedades de este Fire TV Stick ¿qué os ha parecido? ¿os compraríais la versión 4K? ¿la versión que no es 4K? en definitiva, dejadnoslo por favor en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a los ataqueros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!